Tenemos cosas para contarte. Tenemos información del sector cooperativo. Tenemos empresas autogestionadas. Tenemos trabajo. Fue cotraradial. Estas son las noticias que hacen ruido esta semana. Se realizará el primer Congreso Nacional de Federaciones de Cooperativas Productoras de Alimentos. Los días 3 y 4 de julio se llevará adelante el Congreso Nacional de Federaciones de Cooperativas Productoras de Alimentos. Las 14 federaciones que organizan el evento, entre las que se encuentra FECOTRA, plantearán la necesidad de conformar una Mesa Nacional de Cooperativas Productoras de Alimentos como espacio de integración y representación de los productores de alimentos de la Argentina. FECOTRA participó de la jornada La Universidad y la Economía Social. El pasado martes 23 de junio, referentes de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina participaron de una jornada de debate organizada por la Universidad Nacional de Lanús titulada La Universidad y la Economía Social. La jornada, coorganizada por las licenciaturas en Turismo y Economía Empresarial de la Universidad Nacional de Lanús, estuvo destinada a debatir, vincular y afianzar relaciones entre las universidades y las cooperativas, asociaciones civiles, cooperadoras, mutuales, clubes y otras organizaciones sin fines de lucro de gestión democrática agrupadas en la economía social y solidaria. Ariel Huarco continúa al frente de Cooperar. El pasado viernes 26 de junio, la Confederación Cooperativa de la República Argentina llevó a cabo su Asamblea General Ordinario 2015. Durante este acto, tanto el presidente de la institución, Ariel Huarco, Fede Cova, como su secretario, Ricardo López, Faes y su tesorero, José Orba y Zeta, FECOTRA, fueron confirmados en sus cargos. Además, Cristian Cortón, actual presidente de FECOTRA, fue electo como miembro suplente del nuevo Consejo de Administración. La Cooperativa de Trabajo Policop se sumó a FECOTRA. En la reunión de Consejo de Administración de FECOTRA, realizada el pasado viernes 26 de junio, se aprobó el pedido de asociación de la Cooperativa de Trabajo Policop a la Federación. El Centro de Salud Cooperativo, ubicado en la localidad de Tres Arroyos, está compuesto por un amplio porcentaje de empleados que hasta hace poco tiempo se desempeñaban en lo que era un sanatorio policlínico privado, el cual fuera abandonado por sus dueños. La Cooperativa El Amanecer fue declarada de interés público por su municipio. El pasado viernes 26 de junio, el Consejo Deliberante de Almirante Brown decidió declarar a la Cooperativa de Trabajo El Amanecer de interés público para el municipio. Este explícito apoyo se da en el marco de una nueva embestida de los ex patrones, quienes pretenden desalojar a los trabajadores y hacerse del inmueble en el que funciona la cooperativa. Sobre este tema ampliamos con Jorge, autoridad de la cooperativa. Para la cooperativa significa todo, porque si no nos quedábamos sin trabajo. Esta gente vino a reclamarnos después de 11 años, nos querían desalojar. Entonces tenemos que destacar al Consejo Deliberante de Almirante Brown, que nos dio una mano en esto, sin ningún interés de nada. De acá en más está en proyecto la expropiación. Y todos para adelante, agrandar la cooperativa, tomar más asociados si se puede. Y son más familias que van a seguir trabajando. FECOTRA Radial. Es una producción del Área de Comunicación de FECOTRA y la cooperativa de trabajo Comunicar Limitada. Contacto info arroba fecotra punto or punto ar.